Música No, cuando a mi me dijeron eso, a mi eso, yo dije no es posible Música Bueno, trabajamos con un concepto, una idea Música En realidad es difícil describirlo, porque es como si fuera parte de nosotros Música Entonces cuando la gente me llama, me dice, está muy bello, uno se siente bien Música Que combine con lo que es Sosuba, con la transculturación, con nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras realidades Música Como turistas, a nuestro pueblo Los murales de Sosuba, llenos de arte y de cultura Bueno, yo tengo 14 años ya en este proceso, porque yo vengo de la provincia de Hermanas Mirabal Donde yo soy la coordinadora de la primera ruta formal, vamos a decir, después de una época moderna, porque comenzamos en el 2006 Música Cada obra que uno hace es una parte de cada artista Y en realidad siempre es un recuerdo, es como una etapa Música Bueno, yo me siento súper contento por estar participando con esta persona Y le doy gracias al alcalde Julio Olivense y a la coordinadora Gineida Fernández Quienes me dieron la oportunidad de trabajar en este proyecto Es una experiencia muy bonita, ya tenemos varios años trabajando Venimos de la alcaldía de Santiago, trabajando en Morales Y ahora estamos trabajando en colaboración con la alcaldía de Sosuba Y es una experiencia muy bonita, porque el arte transforma a los pueblos y rescata las costumbres Música 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 Desde hace mucho tiempo, el arte y la cultura era un tema importante para la gestión anterior Y lo es para la actual gestión que encabeza el alcalde Julio Olivense Así es Don Félix, es una iniciativa del Ayuntamiento, de nuestra gestión municipal Para embellecer todo el entorno de Sosuba Y empezamos por el Batey, que es el pueblo turístico donde empiecen el turista, los vacacionistas a vacacionar Para que todo el que venga al Batey vea un Sosuba transformado, embellecido con Morales artísticos Es una obra y una inversión del Ayuntamiento Municipal, de la cual somos el alcalde Para crear belleza, atractivo y crear soluciones que llamen la atención al vacacionista Y así poder transmitir energía positiva con Morales artísticos Y que la gente se sienta identificado con un pueblo lleno de cultura, de arte y de murales La idea ha sido de la alcaldía Sosuba, el alcalde junto con el director del planeta urbano, nos unificamos Creamos un ambiente que combine con lo que Sosuba, con la transculturación, con nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras realidades Y creamos un ambiente que nos unifique y que vaya acorde con nuestro medio ambiente, nuestras playas, nuestra flora, nuestra fauna Para así identificar lo que somos como pueblo, somos un pueblo irresistible, un pueblo bello Y esos murales son una muestra fehaciente de lo que hemos sido como pueblo Eso le da un embellecimiento al municipio, que tiene un buen valor, un gran valor Porque por ejemplo cuando venimos llegando por aquí desde Puerto Plata hacia Sosuba Ya ahí está un mural que indica lo que somos una ciudad de playas, pescadores y todo eso Eso es una cosa que nos da una gran puntuación y gran valor al municipio de Sosuba Bueno, para mí yo veo que es un gran trabajo que están haciendo y realmente no para mí sino para todo el pueblo dominicano Y nacionales e internacionales que llegan a nuestro país se sienten bien y realmente es algo que merece la confianza Bueno, para mí es un privilegio que la gente pueda apreciar mi trabajo y mi obra Es un gran honor y que la gente se sienta a gusto con ella, ese es mi mayor privilegio Me llena de gran satisfacción al saber que todo lo que se está haciendo yo soy parte de esto Entonces cuando la gente me llama, me dice está muy bello, uno se siente bien El tema del arte es un tema cultural y es un tema de formación Y el tema mural invita a la gente a la belleza pero no solamente belleza, invita al respeto Es un trabajo formativo, es un trabajo informativo porque el mural siempre te deja un mensaje Por ejemplo, lo que hay aquí, evidentemente desde que la gente llega o pasa por aquí Sabe que es Sosuba y eso es lo que queremos dejar dicho en cada uno de ellos ¿Y no hubiera dicho que a este lugar le llaman la curva de la muerte? No, cuando a mí me dijeron eso, yo dije no es posible que una ciudad Porque desde que vine a Sosuba, sí vine formalmente porque uno pasa por aquí y va a la playa Pero nunca me había detenido a observar hasta que se inició el proyecto Y una de las cosas que más me sorprendía era que en este paraíso permitieran tener un espacio con este nombre Y cuando le hice el comentario al alcalde, le dije al alcalde, pero mira, ahora vamos a trabajar diferente Este va a ser la curva del arte y la cultura Y además esto genera otro ambiente en la misma gente que viene Y yo creo que ese tema se va a olvidar porque ya la gente se va a motivar del arte y la cultura Y a pesar de las adversidades, de la crisis sanitaria, de los problemas, de las contrariedades, de las dificultades Hemos avanzado, hemos crecido y hoy podemos vivir nuestras obras, nuestras realizaciones Que hemos hecho en estos 10 meses de gestión municipal Creo que ahí están los resultados, ahí están las pruebas, ahí están las obras Y el pueblo y a Dios que nos juzguen en estos 10 meses de gestión para la historia Un trabajo que ha traído la admiración y el respeto de todo el pueblo de Sosuba Y los turistas que nos visitan Los murales de Sosuba llenos de arte y de cultura Desde el municipio turístico de Sosuba, este ha sido un reportaje de Félix Colón ¡Gracias por ver el video!